Yo me la paso cada día pensando en ti Yo me la paso cada día pensando en ti Yo me la paso cada día pensando en ti Yo me la paso cada día pensando en ti Yo me la paso cada día pensando en ti Yo me la paso cada día pensando en ti Tienes la receta, oh 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 Tú eres mi receta, oh 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 Sofía en mí, ya verás, que contigo se te quede un corte en caras A mí también, su confianza te caerá en tu cabeza, que te invata a las ganas Es una llama que solo tu cuerpo para ti Yo quiero sentir, un beso en tu amor, ya ni más de ti Llegas que te podré criticar, yo me la paso cada día Besando en ti, en tus ojos, en tus risas de verdad Yo me la paso cada día, pensando en ti Ay, entre tus brazos, quiero la cabeza Figúrame suavecito, este calor que va a dormir Ay, tú la que suavecito, eres mi receta Oh, 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 tú eres mi receta Oh, 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 tú eres mi receta Oh, 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 oh Gracias por ver el video.